Para agregar un cuestionario al curso, haga clic en activar edición ubicado en la parte superior derecha. De clic en añadir una actividad a un recurso y seleccione la opción cuestionario, luego haga clic en agregar. Establezca el nombre con su respectiva descripción. En la temporalización, debe establecer la fecha de disponibilidad de la actividad. En la sección de calificación, es importante establecer el número de intentos y el método de calificación del cuestionario. A continuación, se puede establecer el orden de las preguntas o su visualización. En las opciones de revisión, se debe establecer si desea mostrar los resultados una vez acabado el cuestionario o después de la fecha de cierre. En la sección de restricciones, incluso se puede configurar su acceso por medio de una contraseña. Una vez finalizada la configuración general, se da clic en guardar cambios y mostrar. Luego, se procede a crear las preguntas mediante el botón de editar cuestionario. Para agregar las preguntas, se debe hacer clic en agregar y seleccionar si desea agregar una nueva o del banco de preguntas. Al hacer clic en agregar una nueva pregunta, se puede seleccionar el tipo de pregunta correspondiente. En el video del banco de preguntas, se presentará un poco más de información de cómo agregar preguntas y sus categorías.